En lo que va de la temporada de ciclones tropicales 2018, se ha registrado una baja actividad en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México. Sin embargo, históricamente hablando, al periodo comprendido de mediados de agosto a mediados de septiembre, se considera el de mayor movimiento y de la generación de sistemas, por lo que la Comisión Nacional del Agua reforzará la vigilancia y monitoreo en esta región, informó el director general del organismo de la cuenca península de Yucatán, Ignacio Mendicute Prego. El funcionario federal recordó que a las fechas han presentado en el Atlántico un total de cuatro sistemas tropicales con nombre, pero ninguno ha representado riesgo directo para la península de Yucatán. Mendicute Prego enfatizó que en el pronóstico correspondiente para 2018 es de 14 sistemas tropicales, de los que ya se presentaron cuatro. Siete serían tormentas tropicales, siete huracanes, cuatro podrían ser de categorías 1, 2 y tres más de categorías 3, 4 y 5, de acuerdo con la escala de Saffir-Sipson. Precisó que han sido varias las causas por las cuales nos ha presentado el desarrollo de los sistemas tropicales. Las temperaturas en la superficie del mar han estado ligeramente por debajo de los promedios, se han registrado fuertes vientos en la altura en algunas porciones de la cuenca y se han detectado amplias zonas secas y de bajo contenido de humedad. Notivision.